Chacarín y chacarón son dos compas muy bellacos Porque allá viene la tuna y yo yo por mangelar la verdad Chacarín, chacarón, chacarín, chacarón Uno se copia la llego y otro le metió al lecho Chacarín, chacarón, chacarón ¡Diablo, chacarón de la mierda! Toda la noche buscándote hasta que te encontré todo el día ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué me dejaste, Luvín? Déjese de agüevasones y vámonos para la... Vámonos para las reacciones que nos vamos ya para la casa, para el campo de nuevo ¿Para el campo? ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? Si ni siquiera que llegamos aquí nos ha pasado es cagado tras cagado en esta porquería ciudad Que es pa' loco esta vaina ¡Ah! ¡Estáis exagerando tú! ¿Qué exagerando qué? ¿Qué? ¿Compa? ¿Ah? ¿Cómo que no? ¿No te acuerdas la primera vez que nos fuimos a correr al diablo en la porquería esa de Metobús Que no sirve para nada? Y era un lío, diablo No sabíamos cómo subimos Hicimos la fila La gente con una grosería y una vaina Y no era con cuara Dele para arriba, dele para arriba Dele cuara, dele cuara ¿Cuara? ¿Hay que darle cuara? ¿Cuánto es? ¿Cómo es? ¿Qué es la cosa? ¿Cómo puede pasar? ¿Qué pasó con el copa? Está en rebato, perro ¿No puede pasar? ¿Qué era? ¡Ay, la que! ¡Bate por debajo, ven! ¡Solo, ven! ¡Diablo! ¡Cuara! ¡Diablo! ¿Qué tarjeta? ¿Qué tarjeta? Este es el modernismo ahora Ya el cuara ya no existe ¿Y quién puso, diablo, esos buses enredados? Bueno, Martinelli, Martinelli Es el que puso ahora ese ¡Vamos a buscar a ese hombre que le vamos a dar con el coli! Sí, pero compa, después compramos una tarjeta Y nos llevó bien el bus, no ¡Copa! ¿Cómo que nos llevó bien? ¿Cómo que nos llevó bien? ¿Tú no te acuerdas dónde nos tampó, diablo? El diablo naranjado ese ¡El anillo! ¡Ese! ¡Meta, tú eres él! ¡Meta, tú eres esta puta parada! ¡Copa, me va a dejar a mí! ¡Mátese! ¡Mátese, copa! ¡Mátese! ¡Ya nos vamos! ¡Meta, aquí me da miedo con este chofer, papá! Yo no voy solito ahí, ven, ¡ñinga! Hay que venir para acá porque dice ¡Ver! ¡Anillo, ya debe de haber mucha plata! ¡Pero y nada más solito que un diablo conductor ¡Y si nos extraba! Bueno, pues... ¡Negociamos! ¡Ahora sí! ¡El modernismo que vieron a diablo! ¡Mi mamá! ¡Qué zampado! ¡Mire, esto es para reindar aquí! ¡La gallina en la casa! ¡Ese es mi presidente! ¡Veas! ¡Y por andar, diablo, en el despiche! ¡No nos dimos ni cuenta dónde nos dejó el diablo! ¡Me tobo ese, jo! ¡Cállate tú, me! ¿Dónde estamos? Dicen que ver anillo ¡Aquí ve! ¡Compas, abre la puerta! ¡Vamos! ¡Por tu culpa! Fue estar pensando, diablo, en el anillo, en el fundillo Fue que nos robaron las maletas ¿Ve yo que iba a pensar que eso era más peligroso que tú, enfuegado? ¡Oh, compa, pero... ¡Hasta que tuvimos que pedir limón por tu culpa para que me vieran mi abuela, viste! ¡Estoy muriendo, déjada! ¡Compas, ya deje, diablo, cantar esa vaina! ¡Aquí no hay ni para chapear, monte! ¿Cómo vamos a, diablo, a recoger plata, aunque sea para la pacha? ¡Ve, cállese la boca, que yo creo que ya sé cómo vamos a recoger la plata! Yo hace tiempo, cuando yo estaba allá, vivía allá en la Tronosa y vivía donde la señora Chijito a ver la televisión que era la única que tenía tele era blanco y negro, hacía los botones así ¡Pla, plá, plá, plá! Bueno, pues cuando yo iba allá, yo me vi un programa que se llamaba Código Primero Impacto 4 y ahí salía un hombre encuerándose y la mujer como le echaba la plata dice que es trippier Usted se para ahí, yo le hago la tonada usted pone el sombrero y va a ver cómo le cae la plata ¿Será que usted quiere ver a uno pelado, que es la vaina? ¡Déjese de bajeza, que lo que queremos es plata! ¿Quiere plata o no? ¡Vamos, párese, pues! ¡Póngase a bailar que yo te voy a hacer la tonada! ¡No! ¡Sí, no, compa! ¿Pero Dios que bailaron, pues? Pero tiene que bailar lentecito, mire así y usted va haciendo así y poquito a poquito se va quitando pasito y pasito la ropa ¡Ponga el sombrero ahí! ¿Qué le van a dar a la plata si no tiene el sombrero puesto? ¡Vamos! ¿Cuándo van a echar la plata? Pues están viendo bajete, no ponen la plata ¡Pos uñañerías que nos pasan esas vainas! ¡Casi nos meten presos, diablos! ¡Di que por la algarabía en público! ¿Tú no ves que aquí los policías son más peligrosos que los mismos maletes y te zampan el plomo y les vale un carajo quién es? ¡Eh, pero si a mí me gustó! ¡Ooooh! 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 Ese diálogo de burro pensando que aquí había yegua aquí no hay yegua aquí hay es puro gato Chihuahua y gallinazo y ahí uno intenta y no entra en el huesquito ¡Ah! ¡Pero yo vi que usted también quería! ¡Yo lo vi! ¡Ah! ¡Tú si uno anda también con ganas de montar pues que ¡Pff! ¡Y estábamos buscando, diablos, las yegua y preguntando pues! ¡Y venía el diablo a la conocería de nuevo buscándose un soplamoco y por suerte nos encontramos tío un aclayo que nos dijo ¿Dónde era? Dice que había una cantina que se llama la mayor, allá abajo, espérate donde estaba el mercado viejo, allá abajo hay una cantina vieja, ¿y hay buenas yeguas? De dos patas nada más, no hombre, a mí de esas no me, ve tío pero una pregunta, la otra aprieta, usted sabe, y nos llevó pero como no se le paró usted quería algo para que lo ayudara, ¿verdad? Ve compa miren lo que traje, ¿qué pasó para ver? Traje esto que dice que es la maravilla que es mejor que en Borojo, ¿qué, qué, qué? Te para la manduca, dice que la para y no deje ni una yegua en pie, esto es el Energy Dream, mire ve, usted se lo toma y dice que eso es la maravilla, pruebe, seguro que te va a dar esa mandara y no te la tumban y, vamos para adentro, y eso me puso más eléctrico que la leche de tigra de ceviche, era como tener un tizón prendido en el mismo fundillo, como si se tuvieran subido la cantalilla de esos casucillos, y ahí fue donde se me perdió compa, ay, que le digo compa, mire que ya conocí una hembra majo, pesco de mujer, compa, se llamaba Rubí, pero después de que le espargué el sapo, el hopo, las mellizas, que me enterré ahí, se fue porque me quería pedir plata y yo no tenía plata, ay, compa, por lo menos algo bueno salió de venir a la ciudad porque usted no es pájaro, na, ya nos dimos cuenta porque la palabra mazamorra, ese es mi compadre, pero compa, vámonos para la casa, compa, allá en la casita de uno, tranquilo, aquí la gente anda como zaforá, allá está la familia, la gente que lo quiere a uno, y dicen que el interiorano es bruto, y compa, allá somos buena gente, aquí la gente vale verga con uno, pero vamos que damos nuditas, ma, mire que no nos ha ido tan maldad, compa, pero cómo vamos a hacer si no tenemos ni un río, ni pa' nada, ni pa' meternos nada en el hocico, bueno, pues, qué sé yo, tocamos tamborito, dele, pues, métele ahí, dele ese tamborito, aunque yo digo mejor que le hagamos de nuevo al stripper, que ahí no fue bien, compa, compa, usted no sea rebelitona, usted lo que es un bisexual, toque pues toque, vamos pa' decimos que carajo, venga la plata, con la plata, Chacarín y chacarón son dos compas muy bellacos porque allá vienen las tunas y hoy ojo portan en la lava verdes chacarín, chacarón, chacarín, chacarón, uno seco ya la llegó y otro le metió al hecho, chacarín, chacarín, chacarín.